Volvemos a reiterar o a seguir con lo mismo, ¿no es cierto? Después de una actuación que el debut nuestro en San Jerónimo Norte salimos a recorrer los distintos lugares y bueno, San Carlos Sur también es uno de los lugares ya que lo tenemos dentro de la agenda de nuestro literario de salida, ¿no? Y realmente muy contento de poder estar nuevamente, de poder disfrutar con el público aquí de San Carlos Sur, que es un público muy cálido, un público que acepta lo que hacemos y bueno, nuestra misión es siempre hacer reír a la gente, ¿no? Y bueno, a veces lo logramos un poco más y a veces un poco menos, pero siempre el objetivo está logrado. Y creo que eso merece justamente la respuesta de nuestro público que asiste porque teniendo en cuenta los momentos difíciles que estamos viviendo, momentos donde la gente, la mayor parte de la gente necesita tener momentos de alegría, momentos de risa, de reír, y nosotros justamente estamos cubriendo cubriendo mínimamente ese espacio que a veces otras actividades no tenemos la suerte de poder desahogarnos a través de la risa, es mucho más de la tristeza. Y nosotros descubrimos un espacio así, por lo menos dos horas que vengan a reírse y bueno, la risa es justamente lo que uno va pagando algunas ansiedades, algunas locuras que uno tiene, ¿no? Seguramente. Y bueno, siempre destacamos esto, ¿no? Que ustedes tienen un público que también los sigue a los distintos lugares donde van, que es de San Jerónimo, que es de la zona, que cuando se enteran que están en un lugar puntual, ahí están presentes. Sí, sí. Siempre hay gente que nos hace la recorrida. Lo nuestro es muy raro porque hemos encontrado en nuestro propio San Jerónimo gente que la va a ver dos veces y si puede va a otro lugar para verlo. Bueno, eso es un poco una satisfacción porque nadie va a ver dos o tres veces lo mismo si no les gustó, ¿no es cierto? Quiere decir que realmente les gusta lo que estamos haciendo. Exacto. Y ese es un poquito el motivo por el cual permanecemos en el tiempo, que el año que viene vamos a cumplir 30 años de interrumpida labor. O sea, y más de 30 obras realizadas. Y bueno, y pueblos recorridos no solamente de la zona, sino hemos estado también en el norte, por Jujuy, por Salta, por Santiago del Estero, por Entre Ríos. Hemos recorrido. Y hoy en estos momentos las distancias son un poco menores porque el viático se encarece mucho y bueno, los costos no permiten a lo mejor hacer lo mismo que hacíamos hace 15 o 20 años atrás. Exacto. ¿Cuál es la obra que van a presentar en esta oportunidad? ¿Cómo se desarrolla? La obra se llama La herencia, es una obra muy cómica, marca un conflicto justamente y una necesidad de ver cómo heredamos un patrimonio que hay que crear una situación donde, porque muere una mujer y no tiene heredero, y hay que conseguir un heredero y bueno, entonces todo cómicamente se va desarrollando la obra. Está dentro, y por supuesto que todas las herencias crean un conflicto, este es un conflicto justamente. Claro, un poco de realidad en la ficción representada en la ficción. Realmente a veces yo digo, es muy difícil uno que tiene un familiar, tiene amigos y darnos cuenta de que una herencia no causó una cierta aspereza entre los mismos herederos, ¿no? Por eso, esto está dentro de lo cómico, ¿no? Porque realmente existe eso y está dentro de la comicidad. ¿Y cuántos actores en escena? Somos siete en total, cuatro mujeres y tres hombres. ¿Siempre más o menos se van manteniendo los mismos? ¿Hay incorporaciones? Somos los mismos siempre, ya hace varios años que estamos trabajando los mismos. Por ahí sí hay algunas bajas por distintos motivos y otras nuevas incorporaciones, pero este es el grupo que está ahora, ya hace muchos años que sigo, está Montu, que es un actor que viene de Fran, que hace ya dos o tres años que está trabajando con nosotros, pero la esencia o la base siempre es la misma. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias por estar o permitirnos estar nuevamente en esta hermosa localidad y en esta hermosa escuela.